En el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago Postela, del Hospital Clínico de Santiago Postela, estamos llevando a cabo estas investigaciones sobre el SARS-CoV-2, que a la luz de los resultados podemos ver que hay varias implicaciones importantes en varios ámbitos de la investigación biomédica. Una en concreto, por ejemplo, es predecir y constatar los patrones de transmisión que estamos observando, no solamente en España, sino a nivel internacional del SARS-CoV-2, que vemos que en donde la figura del supercontagiador juega un rol importante en el proceso de expansión. Es un papel fundamental. Pero hay más implicaciones, por ejemplo, entender cómo es la variabilidad genética del virus y qué implicaciones tiene eso en el ámbito del diagnóstico o en el ámbito del diseño de las vacunas, de la eficacia de las vacunas o en los tratamientos, pues es absolutamente fundamental. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en este sentido y hasta ahora en la literatura se han publicado algunas cosas, pero están siendo sometidas a valoración de otros expertos. Finalmente, resulta interesante también, y va a ser muy interesante para estudios futuros, ver cómo toda esta variabilidad que estamos observando en el SARS-CoV-2 se correlaciona con esa predisposición genética que existe en algunos pacientes o que suponemos, por otros estudios previos que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, que existe en determinados pacientes a esa susceptibilidad genética diferencial que predispone a estos pacientes a evolución diferencial a la enfermedad. Asociar esto con las variantes genéticas que estamos observando en el SARS-CoV-2 creo que es un reto interesante para el futuro inmediato. Este estudio publicado en Zoological Research es un estudio complejo que analiza desde un punto de vista filiográfico, evolutivo, genético, cómo se ha modificado el SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo. Esto nos permite hacer un mapa detallado de la evolución genética del virus en nuestro país y establecer cuándo, dónde y cómo se producen las variaciones en el genoma de este virus. Para ello, como consecuencia de este estudio complejo, la repercusión práctica que tiene, por un lado, es la clasificación, una clasificación de la modificación de la evolución de estos virus que nos permitirá entender si se producen cambios, cómo pueden afectar al desarrollo de métodos diagnósticos, de vacunas o de tratamientos, y por otro lado, entender bien qué es lo que ha pasado hasta ahora en nuestro país, donde prácticamente la gran mayoría de los casos se pueden explicar con sólo cinco linajes concretos que el específico español, el denominado B3A, es originario del País Vasco, concretamente de Victoria, donde se originó aproximadamente alrededor del 11 de febrero, nunca antes de finales de enero, y que ese linaje que es el predominante en España y el originario español se ha extendido desde aquí a otros países. Hemos aprendido también que no sólo es la variación genómica que no ha sido importante o no explicaría diferencias en el comportamiento del virus, sino la conjugación de ese virus con una persona específica, con lo que denominamos un supercontagiador, lo que nos permitiría entender mejor el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Gracias. Gracias.